Buenos días, estoy transmitiendo nuevamente de Santa Ana y nada más, pues permítanme Hoy sí, solo para que se oiga un poquito mejor Solo quiero ser puntual porque hasta donde yo sé ahora la mayoría de gente ve videos que duren menos de unos 70 o algo así Así que, solo para seguir la secuencia de los consejos para las reuniones de Nayib Bukele necesito que todos sean humildes a la hora de convocar a la gente que sean cumplidores, responsables y si es posible sería bueno que todos los teams de todos los departamentos y municipios de El Salvador le pidieran de favor a Nayib Bukele que les haga un pequeño video muy semejante a este sencillo, sin mucho vocabulario rebuscado que sencillamente convoque a las reuniones que ustedes mismos van a planificar anticipadamente para que ustedes puedan publicar en su team Nayib ese mismo video que Nayib les haga a ustedes para que puedan ocupar esa estrategia de convocatoria Así que ahí estamos, sean cumplidores ¿Por qué debemos cumplir el trabajo de lo que antes los partidos políticos cumplían a la hora de hacer las campañas de presidencia o proselitistas? Pues porque ahora Nayib nos ha incluido y quiere que nosotros seamos el mismo gobierno que nosotros tendríamos que mandar el pueblo entero entonces es por eso que nosotros tenemos que unirnos para una buena causa, una buena lucha y es así que tenemos que ser obedientes a la hora que nos convoquen así que muchísimas gracias por visitar el canal espero que en realidad les sirvan estos consejos me pueden comentar en los videos me pueden buscar en las redes sociales también muchas gracias, feliz tarde, Dios me los bendiga feliz fin de semana chao chao